Argentina avanza. Vivienda. 60.000 casas entregadas. El Gobierno Nacional otorgó 60.000 viviendas en todo el país desde el comienzo de su gestión. Además, financia la construcción de otras 125.000 unidades en todas las provincias. Los programas Reconstruir, Casa Propia y Procrear generan cientos de miles de puestos de trabajo con criterio federal. Economía. Incentivo a las exportaciones tecnológicas. El Ministerio de Economía presentó un régimen de estímulo al crecimiento de la economía del conocimiento. Los objetivos son aumentar las exportaciones hasta 10.000 millones de dólares y generar empleo. Salud. Campaña Nacional de Vacunación Infantil. El Ministerio de Salud inició la campaña de vacunación contra la rubiola, sarampión, paperas y poliomielitis. Las dosis se aplican a chicos y chicas de 13 meses a 4 años. Argentina avanza. El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. Gracias.